El gobierno está comprometido con la industria, lo hemos demostrado en los dos años que hemos estado gobernando y ahora en la nueva legislatura. Solo en Andalucía, en la legislatura anterior, hemos apoyado 110 millones en proyectos industriales. Son cosas tangibles que uno puede tocar cuando visita las empresas que hemos ayudado con proyectos de mejora, con proyectos de diversificación. Como bien decía el secretario general, porque hay muchas ganas de industria y desde el gobierno lo que queremos es hacer ese acompañamiento. Necesitamos, por supuesto, proyectos. Hoy va a tener la oportunidad, estoy segura, de diseñar también iniciativas que desde Linares se pueden impulsar, se pueden desarrollar en proyectos de futuro porque la industria tiene futuro y creo que eso es algo que nos hemos creído desde el principio y que en esta nueva legislatura lo que queremos es proyectar. Necesitamos, por supuesto, lealtad institucional. A la Junta, como al resto de gobiernos autonómicos, lo que le pedimos es que se sume a este compromiso con la industria, que ese pacto por la industria que yo propuse la semana pasada en el Congreso es algo que nos están reclamando los sectores porque necesitamos alinear las políticas industriales del gobierno de España con las autonómicas. Sin duda, los proyectos que la Junta tiene que desarrollar en Linares son buenos para que haya futuro en Linares y va a tener al gobierno de España acompañándole para que este pilar industrial que Linares fue, sin duda, la pérdida Santana, todavía la sentimos, pero creemos que en mucho futuro la universidad es muy buena noticia porque conseguimos tener el ecosistema y el talento que necesitamos para desarrollar proyectos industriales y por lo tanto creo que estamos en muy buena sintonía para hacer de Linares ese polo industrial que fue para recuperar la industria en una comarca que sabe mucho de industria en el proyecto de reindustrialización, en las ayudas también para compensar el diferencial de precios energéticos tan importante. El Estatuto de la Industria Electrointensiva está ya a punto de poderse aprobar y eso va a ser, sin duda, una ayuda que no reclamaba la industria y que desde el gobierno de España hemos entendido que no solo es una obligación sino también es un compromiso. Necesitamos industria, este país necesita reindustrializarse y desde luego va a contar con el compromiso del gobierno de España, con el compromiso de todo el partido en Andalucía para que no perdamos oportunidades, para que seamos referentes industriales, para que los proyectos que hoy están en Linares se puedan también exportar al mundo, eso estoy haciendo también con la política de internacionalización, que nuestras empresas puedan proyectarse en el mundo porque eso genera más riqueza, más empleo, son empresas que innovan y que Linares se convierta en ese polo industrial que fue, pero que queremos que es presente y que es futuro. Además de tener 66 millones de olivos, que es el gran productor de aceite de oliva de calidad del mundo, también el sector industrial tiene ya más peso en nuestra provincia que el sector agrícola, y que hay un esfuerzo tremendo por diversificar nuestra economía, sectores como el plástico, la madera, la cerámica, el sector metalmecánico hoy genera mucho empleo en la provincia de Jaén y estamos seguros que puede apoyar y generar mucho más en fechas próximas. Y más y menos hay un gobierno en España que es sensible con determinados territorios, que es sensible con que nuestros municipios, nuestras provincias, no sigamos perdiendo población y seamos capaces de aprovechar lo mejor que tenemos, que son los recursos humanos. Gente como Linares, que conocen perfectamente el sector de la automoción, que conocen perfectamente el sector metalmecánico, que han sido capaces de diversificar su economía. El turismo es un ejemplo claro de lo que aporta también a la economía de Linares. Estamos contentos de poder tener una interlocución directa con el gobierno de España. Sabéis que hay un gobierno de coalición progresista en nuestro país, un gobierno que tiene un compromiso claro con la ciudad de Linares. Hay proyectos pendientes que la Junta de Andalucía, con el cambio de gobierno, dejó abandonados, llámese el Puerto Seco o el ramal ferroviario de Linares-Badollano, o también el Parque Empresarial de Santana, que desgraciadamente está prácticamente abandonado. Y qué bien que tengamos el compromiso de la Diputación Provincial, que tengamos aquí a nuestro presidente, y qué bien que puedan los empresarios poderle comunicar, poder interdialogar con la ministra, mostrarle las necesidades de la ciudad de Linares, y también que la ministra pueda hablar con ellos directamente, conocer sus necesidades, y también mostrar, espero yo, compromisos del gobierno central, como ha sido siempre, por lo menos cuando ha habido un gobierno progresista en el gobierno de España, con la ciudad de Linares.